¡Suscríbete! A pesar de todo, él también es un empresario Vamos a ver si se encuentra esta tarde aquí Nos dijeron que era la suite número 205 Vamos a ver, ojalá que tengamos suerte Y lo encontramos aquí, vamos a ver Creo que viene alguien cercano ¡Ey! ¿Qué onda? Venimos aquí a invadirte las cámaras de Flash ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí trabajando ¿Sabes qué? Nos contaron que abriste tu nuevo estudio de grabación Y como no nos gusta el chisme, estamos aquí ¿Qué tal si nos invitas a pasar y conocer tu estudio? Claro, pásale, pásale Vamos a ver cómo está el estudio de Mr. Happy ¡Suscríbete!